Yo sé que muchos de ustedes ahora mismo se estarán preguntando cómo puedo colorear correctamente un ojo de anime. Entonces, en este video les estaré dando unos consejos para que les quede de manera épica. Los colores que voy a usar en este video son los Ecolápices Super Soft de Faber-Castell. Comencemos con un consejo que ya ustedes deberían saber. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros colorea de esta forma, o sea, la de hacer líneas sobre el papel. Pero la manera correcta, en mi opinión, es colorear haciendo círculos sobre el papel. Y mientras eso, cada vez aplicas más presión. Así que si ya la sabían, considérense unos cracks. Bien, como primer paso van a identificar los brillos y los cambios de tonalidad que hay. Así que lo van a ir marcando ligeramente con el color respectivo. Este primer ojo es de Kaguya Shinomiya. Dado que ya hayan identificado los brillos como les mencioné, van a colorear sin presionar la parte superior del ojo. Aún seguimos en el segundo paso que sería rellenar de esta forma todo el ojo. Asimismo, los colores varían de un rojo oscuro a un rojo claro. Respectivamente, mientras más bajen, más claro va a ser el tono. Así que estas son las capas bases y ustedes deben seguir el patrón que es de oscuro a claro. En resumen de estos dos primeros pasos, el color de arriba sería un negro, el de abajo es un rojo oscuro, el que le sigue es un color rojo normal y el último que posteriormente le vamos a agregar un poco de blanco. Como tercer paso, lo que nos tocaría sería intensificar los colores. Mientras tanto, cuando me tope con el otro color, lo que yo voy a hacer es dejar un pequeño degradado. O sea que cada vez van a tener que aplicar menos fuerza. Lo mismo son para los brillos. En este caso, los alrededores son muy oscuros, pero mientras más te vas acercando, la parte se va aclarando cada vez más. En cuarto lugar, vamos a oscurecer este rojo ya que debe degradarse. Para eso, ligeramente van a aplicar una capa de color negro. Después van a tener que seguir haciendo esto con la parte inferior. Luego van a colorear la sombra del ojo, o sea, lo que se proyecta sobre la esclerótica de este. Aquí usan un color plomo o un color plateado, el que tengan, pero supongamos que tienen un color de plomo muy oscuro. Lo que van a hacer es aplicar una capa de este y luego van a aplicar otra capa encima de color blanco. No dije número 5, pero este sería el paso número 6. Ahora es donde van a darle el tono real al ojo. Para esto, las partes claras las mezclan con un color blanco, aplicando suficiente presión. Harán lo mismo con la tonalidad clara, la tonalidad media y la oscura que sería el color rojo oscuro. Van a oscurecer el color rojo en la parte central. Si creen que les quedó muy oscuro, pues no se preocupen, lo único que tienen que hacer es aplicar el tono original. O sea, aplicar una capa de color rojo oscuro. Alrededor de los bríos tienen que pasarle a rojo normal, ya que los bríos desprenden un poco de luz sobre la superficie del ojo. En séptimo lugar van a degradar cada tonalidad. Si disponen de una pluma de gel blanco, en este caso un bolígrafo de tinta blanca que sirve para brillos, van a corregir los bordes de estos. Y como último paso nos quedaría dibujar el reflejo leve que está en la parte de arriba del ojo. Nada más pasan un poco de color blanco. Entonces amigos, así de precioso me quedó el ojo de Kaguya Shinomiya. Para este segundo ojo voy a hacerlo con color negro, color marrón, un color café que sería el tono medio, un poco de mostaza y por último el color blanco para difuminar. También estaré usando otros como el morado y el amarillo. Lo mismo que en el anterior, comenzaremos identificando las tonalidades y los brillos. Posteriormente vamos a aplicar el color negro en la parte superior del ojo. Luego pondré una capa de marrón desde la mitad del iris. El color mostaza va en la parte de abajo y esta vez va más claro ya que se va a mezclar con el color blanco. Para el reflejo más grande, en este caso es un reflejo leve, pues así como estaba mi referencia es un poco de morado. Y pues, como les expliqué en el ojo de Kaguya, aquí es el mismo proceso en casi todo. Si aún no estás suscrito a mi canal, te recomiendo hacerlo ya que de esta manera tú me estarás apoyando y yo estaré subiendo más videos. Además, si activas la campanita, YouTube te va a notificar cuando es que yo subo un nuevo tutorial. Continuando con el dibujo, si tú sabes de quién es este ojo, te invito a dejarlo en los comentarios. Como estuvieron viendo, apliqué una capa de color café y pues, en las partes de abajo voy a aplicar un poco de color anaranjado. Les recalco que hacer el degradado les ayuda mucho en este tipo de dibujos. Aquí sí me pasé un poco, creo que se me fue la mano ya que le puse color amarillo. Y en vez de amarillo era un poco de anaranjado claro. En este caso, color naranja mezclado con color blanco. Pero bueno, son errores de la vida que a cualquiera le puede pasar. Entonces, una vez ya lo tengan así, van a mezclar con color blanco y de esta manera crear un difuminado uniforme. Para colorear este reflejo, lo que yo apliqué fue color marrón y encima una capa de este color que es el color morado o un tono azulado. Si se fijaron bien, en los contornos de la pupila no le he dado color. Entonces, alrededor de esta siempre va un poco de tonos claros. Ya que si ustedes se ponen frente a un espejo y ven su iris, o sea, el iris de su ojo, van a notar estos relieves que parecen pequeñas montañas y pues, le dan ese efecto. No se olviden de colorear la sombra que proyecta el párpado. En este caso, los contornos superiores del ojo sobre la esclerótica de este. Y para culminar con esto, retocan los brillos y añaden unos detalles más. Así que, otra vez, nuevamente, así de hermosísimo y precioso nos habría quedado el ojo de Chizuru Mizuhara. Ahora vamos con la última referencia de este video. Para este último, los colores que voy a usar son el azul, que sería como el tono oscuro. Un color que esté entre el azul y el celeste, pues obviamente el celeste también. Y un color que sea medio verdusco, color océano, ya me entienden. Ahora, la dinámica de este ojo es un poco diferente. Recuerden que estos son simples referencias que les pueden servir mucho a ustedes. Una vez que hayan identificado las sombras, los brillos y los cambios de tonalidad en el ojo, con sus respectivos colores, pues ya saben que poco a poco van a tener que ir rellenando estos, coloreando en forma circular. Para la parte central del iris, yo apliqué el color medio, que sería un tono que está entre el azul y el celeste. Además, fíjense bien, ya que no estoy mezclando tanto los colores, simplemente los estoy degradando. Así que, en la parte última, va ese color que es celeste, medio verde. Como siempre, todos siguen el mismo patrón. En este caso, arriba va a ser más oscuro y abajo la luz le va a llegar más y por lo tanto va a ser más claro. Si conoces de quién es este ojo, o mejor dicho, este ojo de quién crees que sea, déjalo en los comentarios, que más adelante, al final del video, voy a estar nombrando a cada uno. Supongamos que la pupila de su referencia, o sea, en este caso, del ojo, de la waifu que están dibujando, o del personaje de anime que están haciendo, no es negra. Van a colorear todos los contornos de la pupila, en este caso con color negro, como lo diga su referencia. Y pues, en la parte que está iluminada, simplemente van a degradar con el color al que le corresponda. Quiero que entiendan que esto sí se puede con colores escolares, ya que los ecolápices son literalmente escolares, o están por encima de ellos, pero en mi opinión son mejores. Además, con estos he podido realizar dibujos realistas, como es el rostro de Billy, un ojo, una fresa, etc. Y simplemente lo que necesitas es práctica. Continuando con el tutorial, ya saben que para esos reflejos que son opacos y algo claros, siempre va la base de color negro, y luego la del color que tú quieras. Aquí estoy añadiendo brillos con el bolígrafo de tinta blanca, pero ojo, que esto también se puede hacer con el mismo color blanco. Por eso, si ustedes disponen de estos materiales, no duden en usarlos, ya que les va a facilitar mucho la cosa. Entonces, los retoques finales simplemente serían difuminar, degradar, y poner más intensidad a cada color del ojo. Si se topan con el color negro, yo les recomiendo que apliquen un color que sea más oscuro, ya que degradar el mismo color negro con el otro color que es demasiado claro, puede no quedar tan bien. O sea, si quieres mezclar un celeste y un negro, yo te recomiendo que apliques un color azul, luego un color un poco más claro del azul, y así hasta llegar al color celeste. En este caso difuminando cada uno. Además, como les indiqué en el inicio del video que debían colorear en círculos, esto también es muy eficaz a la hora de mezclar. Por último, ya para finalizar con el video, aplicamos los brillos del ojo. Entonces amigos, así de bellísimo, así de precioso como siempre lo digo, me estaría quedando el ojo de Sumi Nakano. Y pues, espero que les haya gustado mucho este video con las referencias de las tres waifus. Así que no te olvides de dejarme tu like, suscríberte a mi canal y activar la campanita. Les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video.